Y este fue un round, una disputa de pesos pesados entre el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, y el líder de la banca, Jorge Aguad. El primero salió a... el segundo salió a respaldar enérgicamente la reforma laboral impulsada por el gobierno. Aguad dijo que era pro-Chile. Minutos después, el presidente del gran empresariado respondió diciendo de manera fuerte y clara que su opinión es la que representa a todo el gremio. Una opinión distinta a la del presidente de la CPC. En términos que esto es una legislación pro-sindicatos, no es muy afortunado catalogar a la reforma como una reforma sindical o como una reforma para un electorado. Ahí me gusta más decir que esta es una reforma pro-Chile. En mi opinión es la opinión del empresariado y la opinión que acordó el comité ejecutivo. La opinión de él lo representa a él, pero la opinión del empresariado y todo el comité ejecutivo es la que yo he manifestado respecto a la reforma laboral.